Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo Saint Seiya Unboxing Es domingo, estoy recién levantado, tengo cara de almohada todavía, pero tengo ganas de armar figuras Así que vamos con el próximo set de estos caballeros Zapuri En el último unboxing hicimos a Cancer, Pisces y Xion Hoy vamos a ver los próximos tres que son Camus de Acuario, Zapuri Shura de Capricornio, Zapuri Y el Papi Chulo de Papi Chulos, Saga de Gémenis, Zapuri Arranquemos entonces con el señor Camus de Acuario con su armadura Zapuri Y Acuario fue el segundo dorado que yo tuve Yo inicialmente cuando salieron estos Midcloth solamente compré a Leo y Acuario Porque son el signo mío y el signo de mi hijo No tenía pensado comprar toda la colección Sino que quería algunas de las figuras que no existían en los Vintage Y bueno, Leo y Acuario los tuve que comprar porque somos nosotros Por acá atrás tenemos un par de caras, también su pose de acción En Aurora Execution, la ejecución de Aurora Tenemos arriba a la derecha la forma objeto Por acá un símbolo de Acuario Y ahorita vamos a continuar entonces creo que con Capricornio tal vez Y no se preocupen, yo sé que estas formas objetos no las vamos a ver hoy Pero a Camus y a Leo que son los únicos que no les hemos hecho unboxing Les voy a hacer un reboxing de los dorados después Ahora tenemos a Shura de Capricornio, Zapuri Y esta figura viene con el casco abierto Y no recuerdo en este momento, no recuerdo exactamente en el anime Porque la saga de Hades la vi por última vez hace ya algún tiempo La tendría que volver a ver Si él en el anime tiene el casco abierto o cerrado Supongo que abierto si no en esta figura te hubieran dado la opción O por lo menos traer los dos o te hubieran dado el que traía si era cerrado Por acá atrás tenemos Excalibur, un par de caras distintas Y por este lado también la forma objeto por ahí abajo a la izquierda Por este lado el Capricornio Y nos queda entonces solo Saga, el papichulo principal Vamos con Saga de último Aquí está el gran Saga de Géminis con su armadura Zapuri Y por lo que veo por el diseño ahí del cuello y la cabeza Esta es muy probable que la dejemos sin casco Además me parece que queda bastante pareja Podríamos posar por ejemplo a Saga y a Shion Zapuri juntos Uno al lado del otro Los dos sin casco Y el resto de caballeros que no tienen estos cascos tan bultosos Que si se les logra ver la cara los dejamos con el casco puesto Por acá atrás tenemos la explosión galáctica, la explosión de galaxias, la forma objeto Saga con su casco en la mano que es como tal vez lo poseemos Por acá un símbolo de Géminis Y con esto ya estamos listos para empezar con el primer unboxing Que creo que será Acuario Listo, arranquemos por Camus Entonces este viene al igual que los primeros que vimos en formato libro Y es una figura que salió entre medio de Shion y Cancer y Pisces Recuerden, Shion era del 2007, Cancer y Pisces del 2010 Este Camus, y si no estoy mal Saga y Shion también Es del 2009, o sea que salió por ahí en el medio Vamos a utilizar la misma técnica de la otra vez Con los guantes de tela Para limpiar las piezas mientras las vamos sacando Y esta segunda parte del set también la compré por medio del templo de Atenea Que les comenté la última vez Y acá en la descripción les voy a dejar su perfil de Instagram y de eBay Él es un vendedor de España y se especialista en figuras usadas Entonces son un poquito menos costosas Vamos a ver que nos encontramos por acá Estas figuras son usadas, así que siempre es una sorpresa ver exactamente en qué calidad está la armadura Pero esta parece estar en perfecto estado No veo ningún detalle de pintura Pero lo que sí escucho es al bendito vecino Que una vez más está empeñado en arruinarme estos videos Ahí empezó con el maldito blower o la guadañadora Definitivamente tenemos una conexión mental Para que yo quiera grabar y él quiera cortar el bendito pasto Ahora, como les comenté Estas formas objeto no las vamos a ver Pero lo que sí vamos a tratar de hacer hoy es la exclamación de Atenea Que se las quedé debiendo con los dorados Porque es que no me gusta manipular mucho las figuras Hoy sí vamos a hacer el esfuerzo Y espero que estos cuerpos de los Zapuri estén duritos Con ese propósito entonces voy a escoger las manos de acción de una vez Porque esa va a ser la primera pose que veamos Arranquemos con la descuartizada de siempre Ya se le cayó al pelo, muy buena señal La cabeza salió bastante fácil también Las manos no tanto Estas figuras Myth, los primeros que salieron en esta serie Tenían un enganche en las manos que es casi imposible de poner y quitar Las patas están duras también Eso sí me gusta, buena señal Y casi todos hasta ahora han tenido una construcción muy similar Así que empecemos de igual manera por acá por el abdomen Esto lleva una pieza de plástico por detrás Una por delante Normalmente engancha con unos pipicitos Y después se asegura con las otras piezas de la falda Ahí entonces queda esa pieza ya asegurada Tiene como un diamantito ahí en el medio que rota Ahora podemos poner la coraza para salir de este pedazo grande Y este además tiene un pedacito como para el cuello Podemos seguir entonces con las piernas Y este Camus no tiene rodilleras Buena noticia para mí Lo que sí tienen son un par de piezas de plástico Que creo que encajan acá por atrás Y después la pata previene que todo ese armatoste de la pierna se salga Ok, listo, va tomando cara Camus Estuve chequeando fotos para asegurarme de hacer bien Reproducir bien la exclamación de Atena Y Camus es el que está a la derecha Está Saga en el medio Camus a la derecha Bueno, en realidad a la izquierda de Saga Pero si no lo está mirando de frente Pues es a la derecha Y Shura estaría a la izquierda Y saben que me acabo de dar cuenta guys Que nunca me cambié los guantes a los negros Para armar la figura Y me está costando un trabajo bruto para impular las piezas Listo, ahora debería ser más fácil Y la verdad es que ya no nos falta mucho Esta falda no lleva nada por detrás Así que faltarían los brazos Y aquí se puede ver también un poquito Ese detalle que les mencioné el otro día Con cáncer cuando tuvimos el desastre de la mesa Y estas figuras a veces se transfiere un poquito La pintura de estas piezas de metal al cuerpo Que es color piel Pero como esas partes quedan cubiertas Otra vez por la misma armadura Pues cuando armas al muñeco en realidad no importa mucho No se alcanzan a ver Vamos ahora con las manos Que van a ser las de la exclamación de Atena Y tengo una inquietud que es Esta pechera, ¿cuál es la diferencia entre estas dos pecheras? Ah, creo que tal vez sea como yoga Que te viene una un poquito más chiquita Para que él pueda cerrar los brazos En forma de la ejecución de Aurora Y si hasta ahora no he dicho ejecución de Atena Es muy probable que en algún momento lo haga Porque esas dos se le confunden siempre en el cerebro Ya estamos por terminar con el señor Camus Nos faltan solo las sombreras Una por acá Otra por acá No way bro Y la otra por acá guys Y esto no lo van a ver en el video Porque corté y tuve que hacer todo un proceso Se me rompió la piecita que agarra esta sombrera Lo tuve que pegar Y ahora estoy tratando de ensamblarlo Con el mayor cuidado posible Porque es una pieza tan chiquita Que lo que uno le puede poner ahí de pegante Sin que quede un bojote asqueroso Es muy poquito Ahí lo logré poner Voy a asegurar esta pieza por delante Con su coraza Y vamos a tener el más sumo cuidado Manipulando esto de ahora en adelante Porque está en una situación muy precaria Afortunadamente este loco no es el que va arrodillado Él va de pie Y voy a mover ese brazo muy poco Les prometí que iba a hacer esta exclamación de Atena Y no les voy a fallar Solo queda entonces su cabeza Ya le puse el pelo que está listo Con el huequito para recibir su máscara Y me gusta este detalle que le hicieron a este Camus Que es que tiene un copete que queda por arriba De su diadema De su tiara De su máscara De su... ¿Cómo es? De su casco Como sea que le quieran decir La última misión acá entonces va a ser Devolverle su pelo largo Y ponerle su cabeza sin desbaratar Todo lo que ya hicimos Entró Afortunadamente fácil Vamos a verlo de cerca Y después vemos la siguiente figura Aquí está el primero de los tres sapuris de hoy Camus de Acuario No quise mover demasiado los brazos por ahora Ahora para la exclamación de Atena Va a ser otra cosa Pero esta figura tiene unos tonos muy bonitos Nuevamente Parecidos a los de Pisces Que vimos el otro día Aunque es una figura que salió antes Ahora se los voy a mostrar Un poquito más de cerca Y les voy a mostrar Cuál fue la mini mini piecita Que se me rompió Es una que he visto mucho en grupos Yo estoy en grupos de Facebook De Midcloth y cosas así Siempre la gente anda buscando repuestos Porque es una... Pues una pieza muy cagada Es un enganche ahí de plástico Que con mirarlo se rompe Aquí está más de cerca Camus Ahí podemos observar por debajo de su tiara la cara Y aquí en el hombro tal vez alcancen a ver ahí Entre el pelo y la hombrera Una gotita blanca Eso es cola de pegar madera Que se demora un poquito en sellar del todo Pero después se vuelve transparente Y agarra muy bien Además da un poquito de flexibilidad Para que esa pieza se pueda mover No quede ahí como permanentemente pegada Vamos ahora con el señor Shura Nuevamente forma libro También del 2009 Igual que su amigo Camus Vamos a sacar primero todas las piezas Y aquí estoy notando unos detalles chéveres Como por ejemplo la coraza Tiene un efecto amarillo acá en el medio Que me gusta bastante Y los tonos de estas tres figuras Parecen ser mucho más parejos Que los tonos de los tres primeros Recuerden que en esos teníamos Uno que era todo morado Uno que era todo gris Y uno que era más que nada negro En estos todos parecen tener Estos mismos tonos morados con negros Que tiene el Pisces Vamos a ver al final Cuando tengamos los seis armados Que tan parejos se ven Creo que el que más raro va a quedar Va a ser el Shion ese ultra púrpura Igual que con Camus Voy a escoger de una vez Las manos para la exclamación de Atena Los guantes de Mickey Mouse Para ir limpiando todo Y esta armadura si tiene unos detalles Bastante distintos a la EX Tiene como unas puyas Acá en las sombreras Que el EX no tiene Lo vamos a dejar con casco Igual que Camus Ya que es como una tiara No estorba mucho Si deja que se vea la cara Y este te viene con un cuello extra Pero no tengo ni idea por qué No sé si lo vamos a necesitar o no Por acá sale el señor Shura Y los detalles de la cara Se nota que ya iban mejorando Recuerden este salió después que Shion Las piernas están un poquito flojas Así que vamos a ver que tanta suerte Tenemos con la famosa ejecución No, exclamación ¿Vieron que la iba a embarrar? Por acá te salen otros pelos distintos Nani, ¿con cuántos pelos viene este man? Y otro cuello What the shit ¿Por qué viene con tres? Tiene uno puesto y hay dos encajas Este Shura tiene un poquito de ese gris Que solo habíamos visto en Cancer Pero muchísimo menos Empezamos con su cabezota Sus manos Y sus patas Voy a chequear rápidamente las instrucciones Pero veo exactamente la misma construcción que los demás Si, efectivamente el abdomen lleva estas dos piezas de plástico Se aseguran con las otras piezas de la falda Su coraza no tiene un enganche por delante Es una sola pieza sólida La mayoría de estas tienen esta pieza que se mueve Y por delante va una pieza que se puede remover Y en algunos casos intercambiar Como vimos ahora con Camos Shura tampoco tiene rodilleras Lo que sí tiene es esa pieza de plástico Que hemos enseñado ya un par de veces Que va entre la canillera y su pata Vamos con sus brazos Y como pueden ver Todas estas fibras son bastante fáciles de armar No tienen en realidad ninguna complicación Lo único importante es estar pendiente De qué lado estamos poniendo las piezas Porque no son simétricas Es más, son tan fáciles Que nuevamente acabo de caer en cuenta Que me quedé con los guantes de Mickey Mouse En vez de cambiármelos Con Camos me di cuenta también Tratando de poner el cubre puños Que es una de las piezas más chiquitas Ahí fue cuando dije Wait, algo aquí no está bien Pero creo que ya terminamos así La mano entró fácil Vamos a ver si la segunda es igual El truco de doblarlo en el codo Definitivamente es la manera más fácil de hacerlo Te permite empujar por detrás Sin que esa pieza del brazo se salga Bueno, ahí se salió Of course Cuando lo voy a explicar Of course que se sale Solo faltan sus sombreras Y ya terminar su diadema Que no debe ser difícil de poner Nuevamente chequear Qué lado es cuál Esta es la derecha Ven, ya la iba a embarrar Vamos con el izquierdo primero Ok, me cagué el susto Pensé que se había roto Pero simplemente se salió este encaje Ahí lo volvemos a poner en su lugar Entonces voy a tener un poquito más de cuidado Con esta pieza No voy a hacer que la rompa Voy a quitar los guantes de Mickey Y lo voy a hacer hasta sin guantes Para asegurarme de tener La mayor cantidad de cuidado posible Los cuellos entonces parecen ser Una simple cuestión de qué tan largo Uno quiere que tenga el cuello O qué tan grueso No, la verdad es que no tengo ni idea Es medio al pedo Vamos a ponerle la cabeza A ver qué tal se ve Tengo que quitarle entonces Su melena full Le ponemos la que nos permite encajar el casco Y la verdad es que sí queda Con un cuello medio largón Pero no se ve mal Ya con el casco se completa el ensamblado Y está muy buena esta figura Creo que de los Zapuri hasta ahora Shura va ganando Es el que más me ha gustado Vamos a verlo ahora de cerca Para poder mostrarle esos detalles Que les estaba mencionando Acá está de cerca Shura Con esos tonos amarillos Que les dije en la coraza Que me gustaban muchísimo Sus manos abiertas Que es algo que normalmente no hago Me gusta pasarlo O con los puños cerrados O en caso de figuras especiales Como Cancer con su dedo estirado Los tonos muy parecidos a los de Camus Es más prácticamente exactos Tiene ahí en las sombreras Un par de grises Al estilo de Cancer Pero definitivamente mucho menos Esta figura creo que es la mejor lograda De todos estos Zapuris De la versión clásica Myth Creo hasta ahora Aunque Camus se le acerca bastante Estos dos juntos se ven geniales Aquí un poco más de cerca Con esa cara ultra seria Que siempre tiene Shura Los detalles en la coraza Que les mencioné Que me parecen muy muy bonitos Esa falda es súper articulada Probablemente para poder posarlo En la exclamación de Athena Sus cuernos no parecen muy largos ahí Pero es porque lo tengo Como medio mirando para abajo Si uno lo pone mirando para arriba Se nota bien el tamaño Por último entonces Tenemos al Papi Chulo De Saga Con su formato libro También del 2009 O sea que en ese año Salieron tres Zapuris Saga Shura y Camus Este va a ser el más difícil De posar en la exclamación de Athena Porque es el que está arrodillado al frente Con un poco de suerte El cuerpo de la figura Estará bien sólido Y no tenemos mucho problema Si el cuerpo está flojo Va a ser casi imposible Dejarlo arrodillado Listo Las piezas parecen estar en perfecto estado Este casco Es muy probable Que nunca se lo hayan puesto A Saga en la cabeza Es uno de esos personajes Que simplemente Uno lo posa sin casco No sé por qué Yo hice lo mismo con el EX Y ahora que ya estoy completando La colección Y quiero que queden todos parejos Se lo puse Pero inicialmente Ni lo dudé O sea Saga va sin casco Vamos con las manos De la exclamación de una Después tal vez le ponemos Los puños cerrados Ya para dejarlo en su pose final Aunque estos seis Como pueden ver aquí En esta vitrina Y les di un poco más De pose de acción De lo normal No quedaron como tan soldaditos Parados derecho Tengo que decidir Cómo va a quedar esa repisa Al final para Ok, ok, wait Interrupción El cuerpo está bastante sólido Creo que va a ser un éxito La ejecución Este Saga Tiene primero Una pechera enorme Y unos tonos Mucho más morados Que algunas de las últimas figuras Sigue siendo entonces Un contraste bastante grande Bastante distinto El que más me sorprende Es Cáncer Que salió después de estos tres Que son relativamente parejos Y después a Cáncer Lo hicieron casi todo gris Pero bueno Son esas decisiones de Bandai Que nadie entiende Ni siquiera ellos mismos Por eso después Las tienen que corregir Aquí se me salió El pelo de Saga Antes de poder Sacar la cara ¡BESA! Ahí salió Le damos un vistazo rápido A las instrucciones Y esta vez Sí me voy a poner Los guantes negros Arranquemos con su abdomen Que son estas dos piezas Clásicas de plástico Pero este En vez de encajar Una por delante Y una por detrás Van por los lados Luego tenemos estas piezas Enorme de las faldas Esta figura creo que va a ser Bien bultosa Como la de Xion Que si uno le quisiera poner El casco prácticamente Ni se le vería la cara Vamos a usar la excusa De que los vamos a posar Juntos para dejarlos Sin casco Por segunda vez Se me desarma esta pieza El abdomen de plástico Lo bueno es que la coraza Sí lo asegura Ahí con dos pincitos Así que probablemente Eso es lo próximo Que vamos a poner Tercera vez Ya es cuestión De urgencia Asegurar esto en su lugar Dos pincitos Deberían agarrar Por delante Y dos ¡Otra vez! Ahí agarró Ahí agarró Ahí en teoría Debería estar Lo mejor que lo podemos asegurar Mejor que eso No se puede Ok Ahí vamos Medio Medio bien Podríamos terminar El faldón Con esta bola Otro sistema de encaje Que no había visto antes Queda súper flojo Guys Esta exclamación de Atena Me va a romper La madre Muy chimbo hasta ahora El diseño de esta figura El ensamblado de esta figura Y miren lo ridículamente grande Que es esta falda Por Dios Ok Oh my god Ok Ok Saga Es ok No te hago más bullying Es ok Está linda tu falda No te preocupes Vamos ahora a continuación Con sus piernas Y tal vez debería haber hecho Esto primero Porque ahora Como carajo No desbaratamos la falda Ok Ok Patas completas No me preocupo mucho Por estirarlas Porque este man Tiene que ir arrodillado Para colmo y males La pieza de la falda Se la voy a poner Después de que termine los brazos Lo bueno de esas canilleras Estúpidamente grande Es que no lo hacen Tan difícil de arrodillar Así que tal vez Eso nos ayude un poquito Ahora en un rato Ahora vienen las sombreras Esta cual es Esta es la Uno Como que uno Parce Dígame si derecha o izquierda Como que uno Dos Eso que significa Cuatropleas Parce Que gonorreas Este algún japonés Se le dio por ser el gracioso Y en vez de ponerle R y L Le puso uno Y dos Como un miércoles Vamos a poner esto Falta devolverle su cabezota Y afortunadamente Ay no La pieza esta De la maldita falda También Afortunadamente No le tenemos que poner casco Por lo menos Su cabezota Y su hermosa Y abundante Melena Holy crap Y no lo puedo dejar arrodillado Porque hay que hacer el acercamiento Por último El gran saga Que como les mencioné Hace un ratito Tiene unos morados Un poco más claros Digamos que Parecidos a los de Pisces Tal vez No sé Tienen tantas tonalidades distintas Que ya no sé ni cómo describirlas Bueno Lo tengo aquí puesto Con su pelo largo Full El casco en el piso Porque probablemente Lo dejemos así sin casco Para ponerlo al lado de Xion Sus manos ya abiertas Para la exclamación de Atena Que es lo que vamos a tratar De hacer ahora Ok Deseenme un poco de suerte Posándolos Nos vemos en unos Probablemente 45 minutos Disfruten aquí El último pedacito De la rotación De saga de Géminis Zapuri No mentira Casi se me olvida Mostrarlo de cerca Para poder observar mejor Los detalles de la cara Que queda muy muy escondida Muy al estilo de Xion nuevamente Esos púrpuras más claritos Esta pieza de adelante De la falda Es la que les digo Que encaja de una manera Bastante estúpida Es muy probable Que posándolos Se caiga 43 veces Lo que sí me gusta Es el color del casco A ver si se los puedo mostrar Un poquito más de cerca Y esto enfoca Tiene muy buenos detalles Con las caras De ambos lados Y la combinación De negro y morado Y aquí la tenemos muchachos Lo más cerca Que vamos a estar De la exclamación de Athena La cabeza de Camus Por ejemplo Ellos tienen una pose Los de atrás Que están como medio de lado Y después mirando Hacia el frente Bueno La cabeza de Camus Debido a la sombrera Hacia el pelo Y todo No dobla más de eso Eso es lo más Que lo podemos hacer Mirar hacia el frente Y Géminis En la pose original No está totalmente arrodillado Él tiene una pierna Como hacia arriba La otra si va arrodillado Pero eso es imposible De hacer Con estas malditas faldas Tan enormes Igual Creo que lo logramos Bastante bien El casco de Saga Sigue ahí en el piso Si logramos poner sus manos Como juntas En forma del ataque Ahí al frente Por acá tenemos Ashura Que tiene mucha más flexibilidad Para moverse Con esa cabeza Sin el pelo largo Y Camus Que tampoco le quise mover mucho Ese brazo derecho Por el percance Que tuve Con esa piecita de plástico Que les conté Les dije que no les iba a fallar Hice mi mejor esfuerzo Por reproducir esta pose En toda su gloria Y como me demoré No sé cuánto tiempo Haciéndola Vamos a verlos ahora Simplemente en su repisa Con los otros tres sapuri Así podemos compararlos Todos parejos Y bueno Podemos ver estos tres Con sus contrapartes Dorados también Empezando con Camus Que fue el primero Que armamos hoy Y aquí me di cuenta De algo rarísimo Este Camus Midcloth Que no es EX Es del mismo tamaño O hasta un poquito más alto Que el Camus dorado EX Primera vez que pasa Esto en la vida Si se acuerdan Del unboxing anterior La diferencia de altura Entre estas figuras Normalmente es estúpida Pero bueno Aquí el sapuri Resulta ser un poquito más alto Y esta pose con el brazo No es a propósito Esa piecita mini de plástico Que les dije Se me volvió a romper Después de la exclamación Así que con el brazo así subido La puedo sostener en su lugar Y después volverla a pegar Por más tiempo Ahora tenemos a Shura Que igual que Camus Resulta ser Casi del mismo tamaño Que el EX O sea que mi idea original De que estos sapuri Pues como si iban a ser Todos chiquitos Pues no iban a quedar distintos Unos al lado del otro Resulta ser medio falsa Porque Camus y Shura Por lo menos Van a ser más altos Que Cancer, Pisces y Shion Que son chaparros La verdad que en calidad No tienen mucho que envidiarle A los EX Los detalles de las armaduras Están muy bien hechos Con todo Y que estos EX Salieron muchos años después Y tienen unos detalles Cheverísimos Este Shura EX Además tiene una cara Espectacular Me encanta esa expresión Que es neutra Pero al mismo tiempo Es como amenazante Ya para terminar Vamos con Saga Y como les conté El otro día Para que todos mis dorados Quedaran parejitos Decidí ponerle el casco Al Saga EX Resultan ser prácticamente De la misma altura Así que nuevamente Bandai no decide Qué hacer Shion era chaparro Después estos tres Los hicieron súper altos Y después a Cancer y Pisces Que salieron el año siguiente Los hicieron chaparros otra vez Estas benditas decisiones De Bandai Son las que lo vuelven Loco a uno Porque uno quiere terminar Con una línea Medio pareja Medio que todos se vean igual Y resulta que no Hay diferencias enormes En los colores Y hasta en el tamaño De la misma línea Así quedará por ahora Esta parte de la repisa Aquí a la derecha De Shun Tenía pensado Poner los seis Sapuris Y este Shion EX Es una figura Que como que no tiene hogar En la colección Como que no pertenece A ninguna familia específica Porque en mi opinión No debería ir con los doce dorados Los Sapuris juntos Se ven bastante chéveres Shion sigue siendo El más chaparrito de todos Aunque Pisces y Cancer Son enanos también Como pueden ver Tal vez puedan ver ahí Los puse como en unas plataformas Para que se alcancen A ver un poquito Por detrás de los principales O digamos De los que están acá En primera fila Muy bonita esta colección Pero creo que este arreglo En el que los tengo En este momento Si va a cambiar Quedan un poquito Como muy embutidos Ahí demasiadas figuras En un espacio muy pequeño Y listo amigos Con eso yo me despido Por hoy Este unboxing fue brutal Creo que es la primera vez Que se me rompe una pieza Y es una cagada Porque es una pieza Que cumple una función Muy importante Y al ser como un arquito De plástico Es muy difícil De volver a pegar en su lugar Por ahora la tengo ahí puesta Como por encima Del brazo de Camus Si le cambio la pose De ese brazo Se me cae todo Tenemos un par de figuras Más que han llegado En los últimos días Así que tenemos unboxing Para rato No les voy a decir Cuál sigue Pero de pronto Acá en los comentarios Me pueden dejar su opinión Tenemos un caballero de plata Un espectro Dos caballeros de acero O una figura femenina De las cuales hay muy poquitas En la colección En realidad si se ponen a pensar Solo me faltarían tres Que son Shaina Marín Y June Tenemos una de esas tres Para abrir Así que déjenme saber Que prefieren Plata Espectro Acero O mujer Yo aquí me despido por hoy Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye